¿Cómo votar nuestro podcast en los premios iVox 2022? Entra en premios.ivox.com y dale clic a votar. Registra tu mail, solo te pedirán esta información. Búscanos en la categoría Deporte por Gostalgia. Tendrás que dar a Siguiente en la parte de abajo hasta que nos encuentres. Valida tu voto y ya está, no te llevará más de un minuto. Muchas gracias por apoyarnos.